Luego que se divulgara por diferentes redes sociales casos probables de COVID-19, la Secretaría de Salud Municipal Línea de Armas aseveró que en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Bailupar, conocida como la Tramacúa, no hay casos probables ni sospechosos para coronavirus. En este momento, en nuestras bases de datos de seguimiento a casos probables y a casos sospechosos de COVID-19, no tenemos ninguna persona del INPEC, ni trabajador, ni recluso, ni ninguna persona relacionada con este centro penitenciario. Están difundiendo una información falsa porque no tenemos hasta ahora ningún caso ni en seguimiento ni positivo proveniente de este sector. Este fuerte rumor se suscitó luego que unos reclusos del penal divulgaran a través de un video un posible caso de uno de los dragoneantes del INPEC. Abril 19 del 2020. Estamos haciendo esta reunión y este mensaje que queremos enviar a la opinión pública desde la Torre 9 de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Bailupar. Hoy hemos tenido información a través de diferentes canales de televisión, emisoras y algunos contactos de nuestra familia por redes sociales de que en esta penitenciaría hay el primer contagiado con el COVID-19. El funcionario en mención se apellida Angarita. Entonces nos preocupa la situación que estamos enfrentando debido a que esta administración, en coordinación con la alcaldía de Bailupar y la gobernación del Cesar, no han hecho ninguna medida de prevención para que se mitigue la situación que estamos enfrentando. Sabemos que estamos siendo atacados por un virus que está atacando al mundo y que nos está poniendo en riesgo inminente. El diputado Raúl Romero, el alcalde de la Jagua de Ibirico, Belio Jiménez, líderes de los corregimientos de Boquerón, la victoria de San Isidro, la... Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.